ESA, demostrando su compromiso con sus clientes y usuarios, estuvo presente en la actividad En Paz en Casa, un espacio que busca promocionar la oferta de servicios de diferentes entidades. Estamos con la oferta institucional de las diferentes entidades que son aliadas con En Paz, como la Gobernación de Santander, la CMB, la Electrificadora de Santander, Colombia College, trayendo toda la oferta institucional a esta zona tan importante y prestando todos los diferentes servicios y comentándole a la comunidad cuál es esta oferta y además cuáles son las necesidades que tienen para poder obviamente intervenir y dárselas a ellos. Estos espacios nos permiten como Electrificadora de Santander brindar asesoría, atender quejas o solicitudes para entregar un servicio de energía de calidad. Tenemos que hacer una acción articulada entre todas las diferentes entidades prestadoras de servicios públicos en lo que tiene que ver que tengan la competencia en este caso, en lo que tiene que ver con la Electrificadora de Energía y nosotros en Alcantarillado. Somos los competentes a territorio a nivel del área metropolitana y podemos hacer diferentes acciones o actividades en pro de mejorar la calidad del servicio y el bienestar de los ciudadanos. Con estas acciones, ESA ratifica su compromiso con los clientes usuarios en cada rincón del departamento donde hacemos presencia. ESA, energía que transforma.